Javier Casale está jugando en la final de la Abierta de Australia En la novena categoría lo enfrenta a Diego Ramón Un durísimo partido con 5-6 abajo está el servicio Y esto es a 5-7, señoras y señores Un partido del damos largo Que pone a prueba las piernas Pero sobre todo pone a prueba la cabeza Hay que ver cómo resuelven ambos Que tienen experiencia jugando largos partidos Pero a 5-7 es otra historia Declaraba antes del partido Diego Ramón Que es la primera experiencia a 5-7 Y que estaba muy nervioso Javier por lo pronto no tanto Pero ahora es víctima de haberse apresurado Deja la bola corta Así todo 30-15 con su saque Aquí está la accountability de la bola corta Ahí está el porqué De lo que decía hace un ratito De que el partido va a ser muy parejo Han pasado unas 15 veces la pelota Más o menos Y en igualdad de 30 La chance a 2 puntos Para Diego de llevarse No solo el quiebre Sino el primer set Muy bien, muy bien Resuelto por Javi Una paralela Estupenda Para mantenerse vivo, no regalar nada Le mete veneno Slice Bien pronunciado Llega con lo justo No le alcanza Igual es en 40 ¿Qué pasó ahí? Javi Se equivoca Como ya lo hizo unas 2 o 3 veces En estos dos últimos games Y esto es lo que está haciendo la diferencia Para que Ramón Tenga la posibilidad nuevamente De llevarse Este primer set Bueno Ahora Tuvo la suerte de que La faja le diera Una chance más Igualdad Y muy entretenido Muy parejo Y como dijimos Muy cerrado Este partido continuará Nos vamos de la cancha B De Pasco Tenis Para Circuito Tenis Leandro Ferrari Que va a haber De la cancha B Que va a haber De la cancha B Gracias.